Traron un matrimonio de adultos mayores, fallecidos. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Javier Germinario, con más detalles. ¿Cómo les va, Martín? Yamila, buenas tardes. Estamos, donde dicen ustedes, en la calle Jarpatia, 1750. Esto es el barrio Don Emilio, un humilde sector del sudeste de la ciudad de Mar del Plata. Y enfrente, de donde estamos ubicados desde hace minutos, está trabajando la policía. La policía científica acaba de ingresar a un domicilio habitado por un matrimonio mayor. Una persona de 81 años y otra de 80, que fueron encontrados sin vida. Hace escasos instantes nada más que, con el acompañamiento de una persona vecina, oficiada como testigo, comienza su tarea la policía científica, sin que se pueda todavía establecer ningún detalle acerca de la causa que puede haber originado una muerte violenta, es lo que podemos decir, de este matrimonio, de esta pareja. ¿Se encuentran familiares en el lugar, Javier? Sí, por la imagen y sin haber vulnerado la intimidad de las personas que están del otro lado de la calle, podemos decir que puede haber allegados, familiares, personas con claros signos de congoja por la situación que se está viviendo dentro de la casa. Seguramente hay vecinos también y esto ha generado el movimiento en todo el barrio. Bien, Javier, sabemos que esto ha sido hace instantes nada más, que aún, como vos decías, no están determinadas las causas del fallecimiento, que solo hay un testigo en este lugar, que fue esta vecina que ingresó a la casa. Si te parece, nosotros permanecemos en contacto para que puedas recabar más información de lo que ha sucedido en este lugar, poder charlar con algún vecino para luego poder comentarla. Por supuesto, los oficiales también están haciendo lo propio, consultando en las casas vecinas, se espera aquí la llegada del fiscal Lodola, que está de turno y a cargo de la causa, y también se anunció la presencia del jefe departamental. Vemos por ahora mucha presencia policial, recién comienza la tarea, así que cuando tengamos más información la compartimos. Bien. Gracias, Javier.